Gracias. 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 Hola nuevamente. Buenos días. ¿A tu casa, hija? ¿A tu casa, hija? ¿Pacho o hembra? Un perrito. Ah, perrito. Un conejito. Profesor, ¿ustedes oyó hablar de rum rum? Claro. El perrito que lo confitieron como un perro. ¿Entiendes? Eso es hacerle daño a los animales. Mire, profe. El conejo trajo un amiguito que quiere conocerlo. Ahí está el conejo y su amigo. El pato. El pato. Ahí está. Los dos son grandes amigos. No pueden estar separados ni siquiera ni por un día. Está muy bien eso. Aunque a veces se terminan peleando por muchas cosas. Eso pasa. Eso pasa con los amigos. A veces tienen diferencias. Pero la amistad con el tiempo tiene más valor que una diferencia. Y las cosas las conversan después y vuelven a estar en amistad. Bueno, profesor. Por un minuto se dejan de hablar y al otro minuto ya están como si nada. Claro. Así es. Bien. A ver, chicos. Ya estamos listos para recibir nuestra clase el día de hoy. Ya saben ustedes que seguimos en este proceso de hacer clases o temas, ejercicios, problemas, de cosas que van a haber en el próximo año, ¿no? Entonces, aquí hay un tema muy importante, el que vamos a tratar hoy día. Ustedes han hablado, hablar, han oído hablar acerca de un gran matemático griego llamado Pitágoras. ¿Pitágoras? No, pero nunca, profesor. Nunca le han escuchado hablar de Pitágoras. Nunca, profe, he escuchado algo así. A ver. Pitágoras fue un matemático griego, como digo, que trabajó en función, en base a lo que conocemos nosotros como el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es un triángulo muy especial. Como todo triángulo tiene tres lados, pero Pitágoras a cada uno de estos lados les puso nombres y les, y formuló a través de este triángulo rectángulo una fórmula que le permitía a él hallar el valor de cualquiera de los tres lados teniendo solamente dos de ellos. Y esto solamente se da en este triángulo especial, que se llama triángulo rectángulo, ¿correcto? Es un triángulo muy, muy especial. Entonces, el tema del día de hoy, luego de haber colocado la fecha, miércoles, 10 de noviembre del 2021, es teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, ese es el tema. Vamos a colocarlo con negrito para que... Listo. Muy bien. Yo les decía, ¿no? Que Pitágoras trabaja en lo que nosotros conocemos como el triángulo rectángulo. ¿Por qué se llama triángulo rectángulo? Porque tiene un ángulo recto, ¿no es cierto? Y al tener un ángulo recto, recibe este nombre. Triángulo rectángulo. Precisamente porque tiene un ángulo recto. Es decir, un ángulo que mide 90 grados, ¿no es cierto? 90 grados. Este es el ángulo recto. Ya está. Este triángulo, al que le voy a llamar triángulo ABC, ¿correcto? Tiene un ángulo recto. Y estos dos ángulos, chicos, estos dos ángulos que quedan, los ángulos internos que quedan, se llaman ángulos agudos, ¿correcto? Repito. Un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto. Los otros dos ángulos son agudos. Y tú sabes que un ángulo agudo es menor que ¿cuánto? ¿Por qué se llama agudo? Y eso sí lo hemos trabajado, ¿ah? Cuando un triángulo, un ángulo, perdón, es agudo. Cuando mide menos... Menos de 90 grados. Menos de 90 grados. Menos de 90 grados. Entonces, mira, tenemos un ángulo recto que mide 90 y tenemos dos ángulos agudos que son menores de 90 grados. Triángulo rectángulo. Como todo triángulo, tiene tres lados. ¿Correcto? Un lado, dos y tres lados. Pitágoras observó el triángulo rectángulo y dijo Este lado del triángulo, que es el más grande, el más largo, el de mayor longitud, que está precisamente frente al ángulo recto, que está al frente del ángulo recto, este lado se va a llamar, por favor, no lo olviden, ese lado se va a llamar hipotenusa. En un triángulo rectángulo, el lado que se encuentra frente al ángulo recto se llama... ¿Cómo se llama? Hipotenusa. 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 El lado del triángulo rectángulo que se encuentra frente al ángulo recto se llama hipotenusa. No nos olvidemos. Y la hipotenusa es el lado más grande. El lado más grande, el lado que tiene mayor medida, mayor longitud. ¿Correcto? ¿Hasta ahí está claro? Ya. Los otros dos lados que quedan... Los otros dos lados que quedan se van a llamar... Escúchalo bien. Se van a llamar catetos. Catetos. Este lado de acá se llama cateto. Y este lado de acá se va a llamar cateto también. ¿Correcto? Mira. Vamos paso a paso. Pitágoras parte de un triángulo rectángulo. ¿Por qué se llama triángulo rectángulo? Porque tiene un ángulo recto. En un triángulo rectángulo que tiene un ángulo recto, los otros dos ángulos son agudos. Es decir, miden menos de 90 grados. El lado del triángulo que se encuentra frente al ángulo recto es la hipotenusa. Y es el lado más grande. Los otros dos lados se denominan, se llaman catetos. Este es un cateto y este es otro cateto. Creo que hasta ahí está siendo claro la situación, ¿verdad? Ahora, podemos profundizar en esto, pero esto sí ya es para el siguiente nivel, una vez que terminan la primaria. Pero bueno, esta es la base y necesito que esto quede claro. La hipotenusa frente al ángulo recto, los otros dos lados se llaman catetos. Listo. Profesor, ya, muy bien. Esta es la hipotenusa, esto es cateto, esto también. Y Pitágoras dice, oye, acá hay una relación entre los lados. Acá existe una relación entre los lados. Y descubre una fórmula. Una fórmula que tienes que aprendértela. Esa fórmula dice, la hipotenusa a la que vamos a llamar, fíjate, a la hipotenusa la vamos a llamar H, por su inicial, H. A este cateto y a este cateto, a este le ponemos, bueno, C de cateto y C de cateto. No nos hagamos complicaciones. C y C. Mira, Pitágoras dice, la hipotenusa, en todo triángulo rectángulo, la hipotenusa, si la elevamos al cuadrado, va a ser igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. Vale decir, este cateto C elevado al cuadrado, más el otro cateto C elevado al cuadrado. Eso nos dice nuestro amigo Pitágoras. Que en todo triángulo rectángulo se cumple que mi hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. Esto no puedo olvidar. Con esto, vamos a desarrollar nuestros problemas el día de hoy. Recuerda, muy importante recordar que, primero, frente al ángulo recto está la hipotenusa. Eso nunca lo olvides. Y, segundo, que no debemos olvidar, es la fórmula. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. Bien. Vayamos al primer problema. Ojo, pestaña y ceja. Calcula X. Y este es, este es un triángulo rectángulo, ¿sí o no? Sí, pero sí. Sí, porque tiene acá un cuadrado. Y será rectángulo si tengo un cuadrado en blanco o pintado, pero cuadrado. Y eso me indica que es un triángulo rectángulo. Dime, en este triángulo rectángulo, ¿quién es la hipotenusa? ¿12, 16 o X? X. Muy bien. Perfecto. Fenomenal. X. ¿Por qué? Porque X se encuentra al frente del ángulo recto. Esa es la hipotenusa. Aplicamos Pitágoras. Fíjate, Pitágoras que dice que esta hipotenusa, que en este caso es X, si la elevamos al cuadrado, va a ser igual a los catetos, a la suma de estos catetos elevados al cuadrado. Es decir, 12 al cuadrado más 16 al cuadrado. Y tenemos ya una ecuación a la que vamos a aplicar el álgebra. ¿Correcto? Todos sabemos resolver ecuaciones. Entonces. Profe, disculpe que me haya ido por un segundo. Es que una paloma se había metido por la ventana. Ah, ya. No hay problema. Mira, tenemos acá. X al cuadrado es igual. 12 al cuadrado es 12 por 12. ¿No es cierto? Y 12 por 12, tú sabes, porque eres experto en la tabla de multiplicar, es 144. ¿No es cierto? Entonces, ahora sigue. Más 16 al cuadrado. Y 16 al cuadrado es 16 por 16. Y 16 por 16 es 256. ¿Listo? Ahora vamos a ir por acá. X al cuadrado. X al cuadrado. ¿A qué va a ser igual? A la suma de estos dos. Y eso es 400. Mira. Toda potencia, así como lo que suma, pasa restando. Así como lo que resta, pasa sumando. Así como lo que multiplica, pasa dividiendo. Así como lo que divide, pasa multiplicando. Lo que está como potencia, pasa como raíz. Y lo que está como raíz, pasa como potencia. En este caso, hay una potencia. Pasamos como raíz. X va a ser igual a la raíz de 400. Como este exponente 2 es raíz cuadrada. Y una raíz no necesita ponerle índice. No hay número acá. Cuando no hay nada, se sobreentiende que es 2 de cuadrado. Raíz cuadrada de 400. Un número que multiplicado por sí mismo dos veces me dé 400. Y ese número es el número 20. Y ya hemos encontrado la respuesta al problema 1. Quiere decir que X, que es la hipotenusa, es igual a 20. Listo. Problema número 2. Atentos, porque vamos a hacer varios problemas. Entonces, te vas a ir abriendo camino y dando cuenta en cada oportunidad que tengamos. Si algo está en duda, pregúntame, por favor. Problema 2. Tenemos por acá otro triángulo rectángulo. Pregunto yo, ¿Quién es la hipotenusa? ¿6, X o 8? X y 8. ¿La hipotenusa es X y 8? ¿Quién es 6, es 8 o es X? ¿Cuál de los tres es la hipotenusa? ¿Quién es la hipotenusa en este triángulo rectángulo? Acá está el ángulo recto. ¿Quién es la hipotenusa? ¿6, 8 o X? X. X. Porque X está frente al ángulo recto. La hipotenusa siempre va a estar frente al ángulo recto. Entonces, desarrollamos esa hipotenusa que es X, se eleva al cuadrado, es igual a la suma de estos catetos elevados al cuadrado. Es decir, 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Inmediatamente, tú dirás, X al cuadrado es igual a 6 al cuadrado, 36. Porque 6 por 6, 2 veces 6, es 36. 8 al cuadrado es 64. Porque 8 por 8, 2 veces 8, es 64. Finalmente, X al cuadrado es igual a 36 más 64, es 100. Este exponente 2 pasa como raíz cuadrada. X es igual a la raíz cuadrada de 100. Y todos sabemos que un número que multiplicado por sí mismo dos veces me dé 100, es 10, ¿no? 10 por 10 es 100. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 100 es 10. Y ya hemos encontrado el valor de X, que era la hipotenusa en el problema número 2. Trabajamos un problema más. Problema 3. Calcula X. X nuevamente frente al ángulo recto, nuevamente hipotenusa. Muy bien, por acá, Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de estos catetos elevados al cuadrado. Es decir, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. X al cuadrado entonces será 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16. X al cuadrado entonces será 9 más 16, 25. Este exponente 2 pasa como raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 25, todos sabemos que es 5, ¿no? 5 por 5, 25. O 5 al cuadrado, ¿no es cierto? 5 al cuadrado es 25. 5. Listo. En este caso, X, que era la hipotenusa, que era lo que nos pedían ayer, es igual a 7. Nos vamos al problema 4. Calcula X y dice, tenemos otro triángulo rectángulo. Atención acá, que la incógnita X ya no es la hipotenusa. La hipotenusa que está frente al ángulo recto es 25. Uno de los catetos es 24 y el otro es X. Y aquí no cambia más que el proceso de resolución, pero la fórmula sigue siendo la misma. ¿Quién es la hipotenusa? 25. 25 al cuadrado. Suma de catetos elevados al cuadrado. X al cuadrado más 24 al cuadrado. ¿Correcto? 25 al cuadrado es igual a X al cuadrado más 24 al cuadrado. Muy bien. Ahora decimos, 25 al cuadrado, eso será 625. 625 es igual a X al cuadrado más 24 al cuadrado, que es 576. ¿Correcto? 25 por 25, 625. 24 por 24, 576. Mira, este 526 que está sumando, pasa a restar. 625 menos 576. Y eso es igual a X al cuadrado. Restamos. Y eso es 625 menos 576. Eso nos va a dar 49. X al cuadrado es igual a 49. Un número que he multiplicado por sí mismo dos veces es 49, y ese número es 7, ¿no? Tabla del 7. 7 por 7, que se está multiplicando por sí mismo dos veces, es 49. Raíz de 49 es 7. ¿Qué era lo que me pedían? Por supuesto que sí. X, el cateto que me faltaba, es igual a 7. Problema número 5. En el problema 5, me piden calcular X. Y otra vez, X no es hipotenusa. X es cateto. Entonces decimos, la hipotenusa, que es 13 elevado al cuadrado, es igual a los catetos elevados al cuadrado. X al cuadrado más 12 al cuadrado. 13 al cuadrado, 169. X al cuadrado, más 12 al cuadrado, 12 por 12, 144. Este 144 va a pasar a restar. 169 menos 144, igual a X al cuadrado. Cuando tú restes, esto te va a dar 25. Es igual a X al cuadrado. ¿Correcto? Listo. Ahora. ¿Cuánto es esto? X al cuadrado. Esto opuesto como raíz. 25. Y esto es X. La raíz de 25 es 5. Finalmente, X es igual a 5. Y esto es igual a 5. Vamos a resolver el problema 6. Me piden en el problema 6, calcular X. Aquí nuevamente, X es hipotenusa. Y entonces, sencillo, aplicamos nuevamente la fórmula. Hipotenusa al cuadrado, suma de catetos elevados al cuadrado. 9 al cuadrado, más 12 al cuadrado. 9 al cuadrado, más 12 al cuadrado. X al cuadrado es igual a 9 al cuadrado. 9 por 9, 81. Más 12 al cuadrado, 12 por 12, 144. X al cuadrado es igual a esta suma. Y esa suma es igual a 225, si no me equivoco. 81 más 144 es 225. Este exponente 2 pasa como raíz. Y la raíz de 225 es 15. Porque 15 por 15 es 225. Y ya está entonces, chicos, ¿ya? Muy bien. Vamos a mandar la imagen. Listo, ya está. Listo, ya está. Muy bien. Entonces, vamos a ahora a mirar la cámara, por favor, para poder subir la evidencia. La imagen de nuestra pantallita ya está, ya está en el grupo de WhatsApp. Miramos, por favor, Alice. Miramos. Uno, dos. Alice, no te veo, hija. Profesor, espérense. Ah, ya está se arreglada. Está viniendo el unicornio, pues. Ahí está. Ahora sí. Uno, dos, tres. Mira, llegó cuando ya nos vamos. Uno, dos, y tres. Ya estamos. Ya, chicos. Entonces, nos estamos viendo el día de mañana. Adiós mediante en la clase de razonamiento matemático. Profesor, se me voy a colgar la cámara. No se olviden de enviarme sus evidencias, como siempre. Y recuerden que la próxima semana, examen mensual de mis cursos. ¿Ya? Cuídense mucho. Nos vemos. Buen día. Chau, chau. Chau.